Bueno Hansi, como siempre el enorme gusto de saludarte, de tener tu tiempo para hablar de esta Eurocopa, que bueno, para Alemania, para la mancha, viene siendo de mucha felicidad con el triunfo de ayer. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo antes que nada? Bueno, por primero estoy muy contento que el equipo de Alemania va a jugar aquí en Stuttgart, en mi ciudad, donde he nacido, a las 6 de la tarde de viernes. Y estoy seguro, al 99% que se jugará contra España, porque España es muy fuerte en este momento, es un cuarto de final muy interesante, muy atraente. La gente de Stuttgart está con ganas, está motivada, se ve que hay como clima de Eurocopa, sí, a una Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Con Argentina y Brasil es un Mundial, lo dije siempre, porque faltan dos equipos de Sudamérica para jugar un Mundial. Totalmente. ¿Cómo estás viendo Nagelsmann? ¿Como entrenador ha encontrado buen funcionamiento, ideas jóvenes, jóvenes jugadores también? ¿Qué te parece? Julián Nagelsmann, yo creo que lo que falta es un poquito la experiencia, porque es muy joven. Pero pienso que también tiene un grupo que se entiende que hay jugadores que cuando no juegan no les molestan. Ha formado un grupo que está funcionando, porque la calidad en el campo lo tenemos, lo tenemos siempre, pero el grupo con 26 jugadores debe funcionar. Yo creo que Nagelsmann es capaz de hacer este grupo. ¿Tienes casi algún futbolista favorito de este equipo? Yo personalmente digo, ver jugar a Yamal Musiala, bueno, es fascinante, es muy bueno, pero hay un gran plantel. En lo personal, ¿tú tienes a alguien que te guste más, digo, que te guste mirar? Florian Nagelsmann lo puedo ver jugar 5, 10, 15 horas, porque es un jugador de muy talento, veloz, tiene creatividad, ha ganado el campeonato con Leverkusen. A veces me falta también, como a Nagelsmann, un poquito de experiencia, pero es un jugador formidable y me gusta más que los otros. ¿Te hace acordar a ti cómo juega? ¿Birds? ¿Sí? ¿Cómo fue la pregunta? Sí, sí, tú viendo a Birds, es como si tú te vieses en los 80, ¿o no? No, Birds es muy veloz, es un jugador moderno. Él sabe cuándo tiene que ir solo o cuándo es importante de pasar la pelota. Musiala a veces está triplando demasiado, pero Birds, yo creo que Birds ha la cantidad justa cuando solo o cuando tiene que pasar la pala, la pelota. Sí, bueno, hablas de España y uno en esto de la velocidad y la rapidez, Nico Williams y la Minyamal son, bueno, quizá lo más peligroso, además de todo lo que tiene España, digo, pero ¿cómo parar eso, no? A nivel defensivo va a ser una linda batalla esa. No entendí la pregunta. Digo que con extremos tan rápidos como la Minyamal por un lado y como Nico Williams por el otro, Alemania va a tener que estar defensivamente súper atenta, digo, ¿no? En ese sentido. Sí, tú hablas de España. Sí, de España, claro. Sí, España tiene una calidad increíble. El entrenador ha creado un grupo con no muchas estrellas, pero con muchos talentos. Creo que ha perdido dos partidos de los últimos 18. Es una calidad que tienen que es increíble respecto. Y claramente en la defensa, defensa a veces tiene problemas, como pero Alemania también. En adelante, todos los dos no tienen problemas, pero atrás un poquito. En un partido es posible de todo. Por eso digo que es 50-50, pero en este momento España, ganando tres veces, es el equipo más fuerte en su papel. Seguro, seguro. Hansi, conoces mucho el calcio italiano, el fútbol de Italia. ¿Qué le está pasando que no vemos una Italia tan fuerte como en otros años? Que bueno, que ha eliminado aquí, no estuvo en las últimas Copas del Mundo. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, si veo Austria, cómo está jugando. Conozco bien al entrenador Ralf Rangnick porque fue aquí a Stuttgart cuando yo trabajé aquí en la administración. Él fue entrenador. Ralf Rangnick tiene una estrategia, una idea. No veo una idea en el equipo de Italia. No veo en Inglaterra un equipo con algo estratégico. No lo veo. Por eso Italia, todo el país es muy deluso y triste, pero creo que el entrenador Spalletti no estaba en el grado de haber una idea de cómo se pueden pactar los otros. La Suiza ha dominado el juego. En Italia no he visto nada. Por la estima, porque, por ejemplo, Inter, mi ex equipo, han ganado el campeonato en Serie A. Tienen buenos jugadores, pero tienen extranjeros también que juegan bien. Por ejemplo, el número 10 de Argentina, jugadores como esto, como por ejemplo, el gran regista del Inter falta al equipo, a la selección italiana. ¿Qué momento el de Lautaro Martínez? Ayer convirtió dos goles en el partido de Argentina, número 10 del Inter. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Porque pareciera ser un, no te digo foriclassic, pero sí un atacante que es letal y que, bueno, todo lo que ves cerca del área es gol, ¿no? Un tipo fantástico en eso. Lautaro Martínez. Sí. Él es un jugador que hace la diferencia. Es un jugador, se dice foriclassic, se dice en Italia, pero este jugador no veo en la selección de Italia porque hay muchos extranjeros que juegan bien en los grandes equipos y claramente en un torneo como esto ahora faltan, faltan, faltan esta altruista, se dice italiano. Sí, sí. Hansi, por último, veo aquí el cuadro de octavo de final. ¿Puede ser Austria una sorpresa en llegar lejos en esta Eurocopa? Una sorpresa de una parte. De la otra parte, cuando Austria gana el grupo con Francia, Holanda y Polonia, no es más una grande sorpresa. Es la calidad de los jugadores porque muchos jugadores juegan en Alemania con grandes equipos, son jugadores importantes para todos los equipos. Ralf Rangnick, entrenador, ha creado un grupo que funciona. Por eso, antes fue un poco una sorpresa, mientras tanto no es más una sorpresa, es calidad. Es un trabajo muy eficiente. Hansi, gran abrazo desde aquí. Danke, por tu tiempo. Lo mejor y que la mancha llegue lejos en esta Eurocopa. Puede ser que Alemania contra Austria. Esto sería un poquito una sorpresa, pero por primero tenemos que ganar con España porque es todo otro que es fácil. El viernes, pienso que estoy al estadio para ver este grande match. Ok.